Rallando el sol te anunciaré mi despedida Rallando el sol te anunciaré mi luto, mirada más, va y junto a mi luz No solo quiero amar, solo tu corazón, si recuerdas mi amor Una lágrima llena, por última vez, en silencio, si tiras una plegaria Y por Dios, olvídame después Amigos, muy buenas noches Como es de costumbre, primero que nada reciban un cordial saludo por parte de su servidor Y a nombre del equipo que integra este medio digital, Enlace Ciudadano Reciban también un cordial saludo y un afectuoso abrazo a la distancia Le llevamos el mensaje que se sigan cuidando en el tema de esta pandemia Son momentos todavía muy complicados, por los cuales no hay que bajar la guardia Bueno, el día de hoy los invito a que nos sigan unos minutos Vamos a tener un invitado especial Él es un joven talentoso Él es un compositor, intérprete oaxaqueño Y le damos la más cordial bienvenida a Ocieluna Bienvenido Muchísimas gracias, Israel, a tu espacio Enlace Ciudadano Gracias por la invitación De verdad, pues estoy muy contento Y como lo mencionabas al principio Quizá las condiciones ahora para poder charlar un poco Este, sobre lo que hacemos Pues son diferentes, ¿no? Pero son las circunstancias y así tenemos que vivirla Y repito también, como lo mencionaste Hay que seguir cuidándonos La pandemia aún no termina Y pues hay que echarle muchas ganas Pronto yo confío en que vamos a estar juntos Para platicar de manera presencial Para cantar, para hacer todo lo que se pueda Y abrazarnos Excelente, amigo Pues, ¿qué te parece si para iniciar Me permites leerte una pequeña semblanza También para que nuestra audiencia Tenga un panorama acerca de tu trayectoria? Muy bien Ok Ucieluna nació en Río Grande, Oaxaca, México Es un intérprete y compositor de música tradicional Su estilo musical representa la de los pueblos indígenas Y mestizos de Oaxaca Además de la música popular de México Su estilo se basa en los sonidos de las costas de Oaxaca y Guerrero Inicia su formación en el año 2005 En la Escuela de Bellas Artes de la UACO En su primera producción, Tornadas de Mar Se incluye temas clásicos de la canción popular de Oaxaca Que se ha convertido en clásicos universales Tales autores son como Álvaro Carrillo Jesús Chuy Rasgado Fernando Amaya, entre otros Cuenta con dos producciones independientes Y colaboraciones con intérpretes como Héctor Díaz, Marta Toledo Yeudiel Figueroa, entre otros Es importante mencionar Que Ucieluna ha enfocado su trabajo Hacia la recopilación y difusión de la música mexicana Poniendo especial atención a la música de Oaxaca Donde se funde la magia con los sonidos de la tierra Y del corazón de nuestros pueblos Pues es un gusto para nosotros Poder tenerte en ese espacio Desde hace ya bastante tiempo Hemos estado ahí agendando y agendando el espacio Y no se ha dado Pero hoy es un buen día Para poder dar a conocer tu trabajo A nuestra audiencia Y bueno, para empezar Nos gustaría, amigos Ucieluna Que nos comentes ¿Cómo es que despertó en ti Ese amor por la música? Cuéntanos un poco Claro, y fíjate que siempre es muy Muy bonito para mí Muy significativo hacer esa retrospectiva De mi niñez Porque creo que a todos quienes Estamos involucrados en cualquier cuestión del arte O X cosa, ¿no? Que sea para compartir Es como bonito rememorar Como todo inicia Como todo tiene un origen Y yo recuerdo que desde muy pequeño Desde muy temprana edad Yo empecé a Pues escuchar la música popular De Oaxaca, de México Este, recuerdo a mis abuelos Este, Antonio Cruz Y Artemia Martínez Que, bueno, mi abuela en particular Porque, este, ella falleció Y ella era con quien yo vivía Aquí en la misma casa Y ella siempre tenía un aparato De música Donde ponía, pues La música popular De México Pedro Infante Agustín Lara Y, pues, también destacaban compositores Oaxaqueños Álvaro Carrillo Churrasgado Entonces, todo esto Y, sin mal Si mal no lo recuerdo Era aproximadamente esta hora Al caer la tarde Cuando empezaba a sonar Este aparato musical Y, me empezó De alguna u otra manera Esto fue importante para mí Porque, eh Al, al irme empapando Pues me fui enamorando Fui encontrándole una Eh, una apreciación Muy valiosa a este tipo de música Y, posteriormente, este Pues ya De manera profesional Empecé a interpretarla, ¿no? Con mi abuelo Cuando íbamos de visita Este, él cantaba Me acuerdo que cantaba Naila Cantaba Luz de Luna Cantaba El Andariego Entonces Ahí fue donde más Empezó a despertar el interés Por cantar Y, recuerdo que Cuando tenía aproximadamente Cinco años En, aquí en mi pueblo En Río Grande Desde, desde Desde donde estoy ahorita Este Había Iba a haber un concurso De canto Entonces Mi papá dijo No, pues, este No sé La verdad Con mi papá Nunca hemos tenido Esa plática Donde él me haya dicho Que en algún momento Desde mi De mi infancia De los primeros años Tres, cuatro años A lo mejor antes De que sucediera esta parte Él me haya escuchado Cantar O haya como Tenido una apreciación Por ahí De que a lo mejor Yo entonaba O algo así Pero llega un momento En el que me dice Va a haber un concurso De canto Este Te gustaría Participar Este Yo le dije Que sí Afortunadamente Y esto se lo agradezco Mucho a mis papás Toda mi niñez Y parte de mi adolescencia Y también Este Pues mi juventud Siempre mis papás Se preocuparon Porque yo Invirtiera el tiempo Entonces Este Yo iba Después de que Descubrí esta parte Del canto Este Pues Hacía varias disciplinas Para terminar Entonces Él me inscribe Y a partir Empieza a despertar Este interés Entonces Fue cuando empiezo A ir a clases De piano Este Nunca recibí clases De canto De niño Este Iba No sé Este A clases De música En la banda De la comunidad Donde yo aprendí A tocar el climinete Este Iba a danza Iba a taekwondo Por las tardes Entonces Siempre mantuve Ocupado el tiempo Y Y ahí fue como Donde tuve La La primera El primer acercamiento Con el arte Con la música Entonces Este Posteriormente Como ya mencioné Formé parte De la banda De mi comunidad Yo No No cantaba Precisamente Sino tocaba Un instrumento Pero Poco a poco Fui despertando Desinterés Hay una Hay una historia Muy chistosa Porque aquí Cerca de donde vivo En En la Colonia Que está Pues cercana Este X día Yo desde mi casa Escuché Que había Como Pues Una bulla Estaban cantando Diferentes Niños Entonces Yo me acuerdo Que andaba En un Solcito Mis Guarachitos Y una camiseta Porque había salido De la escuela Y agarré mi bicicleta Y me fui Y llegué Y yo solo dije Yo quiero cantar Yo quiero participar Este Me pusieron una pista Y hay una fotografía Ahí donde hay varios niños Y yo estoy cantando Y este Y creo que Eso fue algo Muy importante Ahí empezó Esta parte De Pues del gusto Por la música Posteriormente Este Participaba En muchos eventos Este En pueblos Y con vecinos Este Cantaba con pistas Tuve la oportunidad Después de cantar Con mariachi Hasta cierto momento Ya No Como a los Dieciocho años Por ahí Fue cuando tuve La oportunidad Por primera vez De cantar Con músicos En vivo Pero siempre fue Con las pistas Musicales Todo esto Y este Y posteriormente Empecé a estudiar Este Canto Empecé a Tomar de manera Profesional Esto Y pues así Más o menos Inició Yo sé que hay Muchas cosas Muchos acontecimientos Muy lindos Este Pero Pues eso Como lo más relevante ¿No? Así fue como Inició Este Con la música Que ahorita La música Para mí Representa algo Muy 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 Importante En mi vida Claro Así es Y la verdad Es que Es algo Bastante lindo El poder Escuchar Tu Tu pequeña Historia Este Porque Si bien Hay muchos 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 Oaxaqueños Que igual Han Tenido Cierto Cierta Similitud Con tu historia ¿No? Hay muchas regiones En la Mixteca En la Sierra Hay muchos Músicos Tantosos En nuestro estado Y la verdad Que ahorita Es el momento De poder Dar a conocer Ese talento ¿No? Y en este caso ¿En qué momento Dijiste Me quiero dedicar Ya de forma Profesional A la música? Recuerdo Que ya iba a iniciar La parte De Mi carrera Profesional Porque Independientemente De haber estudiado Música Yo también Estudié Otra licenciatura Que es la licenciatura En educación primaria Entonces Este Cuando yo Este Tomé estas clases En Bellas Artes Este Ya empezaba A empaparme ¿No? De 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 la música Tradicional De los sonidos Y todo esto Entonces Creo que a partir De ahí Empezó Este Si mal No lo recuerdo Entonces Este Posteriormente En el año 2011 Fue cuando Hice Mi primer disco Que fue Tonadas de Mar Que es una producción Independiente Que es un disco De música Tradicional De compositores Oaxaqueños También hay Hay otros compositores Este Incluso hay un Compositor español Que es amigo Fabiano Hay una canción ahí Pero este Todo el disco Está influenciado En música tradicional Con Con géneros Un poco más Contemporáneos Yo siento que a partir De Tonadas de Mar Fue cuando todo Empezó ya De manera profesional Muy bien Pues la verdad Si hemos escuchado La discografía De Tonadas de Mar La verdad que Está muy interesante Los arreglos El estilo Que Que Propio Que le pones A cada A cada tema Y el sentimiento Porque Una de las cosas De los Intérpretes Es que Hemos notado Que tú cantas Con el corazón Digamos Se ve reflejado Se ve reflejado Y Para esto Nos gustaría saber También Cómo es que Se define Usiel Luna Quién es Y cómo es que se define Usiel Luna En este momento En este momento Usiel Luna Creo que Es Estoy completamente seguro Que es un ser humano Primeramente Que Vino Pues A la tierra Por Por obra de Dios Y Me dio una misión Yo Confío mucho en Dios Siempre pongo Mi voluntad A él Y He comprendido Este Que Es una misión Usiel Es una misión Que Dios mandó Para poder Transmitir a través De la música Sentimientos diversos Porque La música Es un lenguaje Muy universal Que conecta Cualquier sentimiento Hablemos Del amor De la alegría De la tristeza De la soledad Bueno Hasta de la vida Y de la muerte Pues Entonces Usiel Luna Pues sí Es Este Pues es Es un hijo De Dios Que está En la tierra Con esta misión Para conectar A través De los hilos Del corazón Con las personas Porque Yo como lo mencionaba Para mí es muy importante Es Es muy significativo El hecho de que Cuando voy a hacer una canción O cuando voy a cantar En vivo O incluso Cuando voy a A compartir Lo que hago Es Es Sembrar algo En las personas Conectar Si no Hay una conexión Creo que La música Al final de cuentas Se convierte Pues solamente En un sonido Solamente Se convierte En un En un bullicio Nada más Del Del medio Del contexto Pero cuando Se conecta Verdaderamente Es la música Es eso Es ese significado De la música Y siempre Me he preocupado Porque La gente Conecte No que se reflejen En mí Pero que si A lo mejor Al cantar El andariego O X canción Este Se reflejen Y los haga sentir Algo Y después de que Estén en casa O vayan a otro espacio Se sientan De una manera Diferente Con la música Creo que ese es El propósito Principal Entonces Pues eso es O sea Luna Entonces Este Y pues nada Hablando de manera Personal Pues Este Me considero Alguien Especial Como todos Todos tenemos Este Diferentes Dones Diferentes habilidades Y pues gracias a Dios Este Pues las Las hemos Este Ido explotando También Las hemos Ido Este Pues desarrollando Y eso es lo bonito Claro Creo que Tenemos que ir Mejorando Y tecnificando Cada uno Su forma de trabajo Para poder Ir Mejorando Y alcanzar Esos objetivos Que nos planteamos Tocaste algo Muy importante Lo que es la música Para ti ¿Cómo definirías La música Para ti? La música La música Para mí Es como Es como Un ente De la naturaleza Hablemos de A lo mejor Un león En la selva O un pájaro Que vuela Que Que lleva Diferentes cosas Como ya lo había mencionado ¿No? Lleva diferentes propósitos Y el fin La música Es conectar Con otro Con otro ser Con otro ente Para que De manera Pues significativa De manera real Cambie Una circunstancia Porque a veces La música En los seres humanos Este Si estamos contentos A lo mejor Nos puede poner tristes Pero también Los momentos De sensibilidad De las personas Este Ayudan Las personas A lo mejor Estando un poco En la melancolía En la tristeza Hacen Hacen Cosas buenas Con el arte Este O a lo mejor Alguien que está Triste La música Pues lo hace cambiar De ánimo ¿No? Hoy en día La música Este Está tocando Como otras cosas En cierta parte Este No A veces No estoy como Muy de acuerdo Por ejemplo Ahora la música Que es más misófina Que habla como De ciertas cosas Diferentes Entonces Este Como que esa parte Yo no la comparto Pero bueno Al final de cuentas Son cosas Que vienen Y que llegan Y que Pues la gente Las absorbe Pero para mí La música en especial Sobre todo Por la música tradicional De la música popular Eso Eso representa Para mí Entonces Es como un puente ¿No? Entre La letra El intérprete Los instrumentos Y otro ser Para que haya Algo especial Se haga como Vibrar en el cuerpo No algo Un sentimiento Diverso Claro Ahorita que comentas Acerca de la música ¿Tienes algún estilo Musical definido O vas desarrollando O vas modificando Conforme pasa el tiempo? La música tradicional Es algo Completamente importante Para mí Es algo inherente En mi trabajo Como Este Intérprete Como músico Entonces Este Pero Pues yo no No me pongo Límites O sea Si hay que experimentar En algo Este Creo que Es un buen aprendizaje Es una buena oportunidad Para aprender Para Para también Conocer cosas No Yo no digo que está mal Ni esté bien Pero yo Comparto la idea De que Pues hay que Pues pisar Diferentes terrenos En la música Porque El mundo de la música Pues es muy vasto Pero también es muy maravilloso Y de ahí podemos Aprender Pues muchas cosas Entonces El último disco Que es Viaje Este Este disco Si es completamente Diferente A lo que yo venía Haciendo A la música tradicional Entonces Pero este disco Me enseñó muchísimo Que Que El hecho de Inmiscuirme con Un Electropop Un Reggae Este Un funky No sé Incluso hasta Acompañado Un solo instrumento Que es Un piano Este También es disciplina Y se tiene que estudiar Mucho Se tiene que uno Que preparar mucho Pero también Se disfruta Desde una perspectiva Diferente Entonces Este No No me gusta Como siempre Quedarme como en un lugar Me gusta mucho Experimentar Si alguien me dice Hay la oportunidad De De hacer A lo mejor Este No sé Que puede ser Algo con mariachi Nunca Este Diría que no Porque es una posibilidad Para poder aprender Para poder hacer algo nuevo Y Digo Bueno Esa es la idea Que yo Yo tengo Y mucha gente Que no comparte Eso De que si vas a ser Este Un Bolerista Pues solamente Vas a cantar bolero Si vas a ser Un ranchero Pues vas a hacer Música Ranchera Pero también Hay gente como yo Que Pues hace de todo Y Quienes Yo he escuchado Artistas Que hacen Este Este tipo de experimentación Que navegan en el mundo De la música Este Hacen cosas muy padres Porque Este Digo Al final de cuentas Que si lo haces con disciplina Si lo estudias Si lo haces con amor Salen cosas muy buenas Muy muy buenas Claro Y que Que bueno por ti Porque creo que en esta Nueva época Este Las nuevas generaciones También tienen que ser Versátil Y ir adaptándose A los tiempos A las generaciones A los gustos A los estilos ¿No? Y para ello Bueno Algo importante Y es que hoy en día La música también está cambiando O sea De unos 10 años Para acá No había Géneros Como los hay hoy Pero estos géneros Que hoy se escuchan Nacen de la fusión De otros géneros Entonces La música Tiene que Así como también La música Evoluciona Como cambia Entonces también Los músicos Tienen que cambiar Porque si no Pues ella Nos va A comer Y nosotros Debemos comernos A la música Para poder disfrutarla Así es amigo Ucieluna Hemos notado Un como detalle Digamos Por parte de nosotros Que en la mayoría De tus conciertos Cuentas La historia De la canción De El Andariego Del maestro Álvaro Carrillo ¿Podrías comentarnos De dónde sale De esa canción? Y fíjate que No solamente Es El Andariego Siempre me ha gustado Este Contar las historias De las canciones Este Yo Trato de aventurarme Mucho Siempre Este En Investigar De dónde Es el origen De las canciones Porque los escritores Las escriben Y las Las canciones Álvaro Carrillo Que Que interpreto Como El Andariego Como Sabor a mí Como Luz de Luna Que conozco La historia Esta historia Las conocí Por su hijo Alvarito Tuvimos la oportunidad Una vez De estar en San Joacacahuatepec Que es el lugar De nacimiento De Álvaro Carrillo Él cantó Y yo también Tuve la oportunidad De cantar Y este Y ahí platicamos Y ahí me lo compartieron Pero por ejemplo Con Chuy Rasgado He tenido que platicar Con personas Por ejemplo De Ixtaltepec Este Ahorita que estoy haciendo Un nuevo material Este Tengo Ganas de ir A otros lugares Porque En este nuevo disco Voy a rememorar Compositores Oaxaqueños Y siempre trato De andar buscando Porque Para mí Es imprescindible El hecho De saber La historia Porque Así Ahora sí Que vuelvo A lo que ya mencioné El significado La conexión Es Es más Más linda Más Más importante Cuando no tengo La oportunidad De contar Una historia Antes de cantar Incluso Este A veces Me puedo llegar A sentir vacío Porque Este La gente Puede tomarle Otro sentido Y es bueno Que la gente Tome como Otro sentido A la canción Pero cuando Conoce El verdadero Origen Y por qué Se escribió Mucha gente Piensa que El andariego Por ejemplo Es una canción Que este Álvaro Carrillo Le escribió A una mujer Por ejemplo Pero no Es una canción Que le escribió A su Primera Bebé Que falleció Y cuando la gente La escucha Se queda Pues sorprendida Y dice Vaya Esto no lo sabíamos O por ejemplo La canción De sabor a mí Que surgió En una cena Donde Abba Carrillo Estaba pues Tomando mucho whisky Y es una frase Que le dice A su Esposa A Ana María Entonces mucha gente Hay un giro Hay un giro Importante Cuando la gente La escucha Después que lo cuento Y después la interpreto Les queda Creo que como Más lleno El vaso Del sentimiento Y eso para mí Es muy importante Entonces este Yo soy de la idea Y esto lo he comentado Con muchos compañeros Músicos Que la esencia De hacer música Para mí Es para compartir Para eso Para eso De lo que yo te he hablado De conectar Lo mío A lo mejor Y a lo mejor Mucha gente No va a compartir Esto Pero lo mío No va más allá De que es que No está mal Está bien Porque muchos Lo hacen Como para subsistir O para poder tener Como siempre Un ingreso Este Mis padres Me han enseñado Ellos Ellos me cimentaron Esto Que la música Es para compartir Y yo a donde vaya Sea como sea Este Porque me ha tocado Ir en lo que sea Dormir en lo que sea Comer lo que sea La música La música De por medio Va como bandera Y pues eso es lo más Precioso para mí Entonces Este Qué bueno La verdad Qué bueno Qué bien amigo Ahorita que hagamos un lapso ¿Nos podrías comentar Cuáles son tus redes sociales Para que nuestra audiencia Puedan seguirte? Por supuesto En facebook Estamos como Uciel Luna Aquí Incluso está El nombre Que es con z Este En instagram Que Es como ahorita La red social Que está como más activa Entonces por ahí Estoy más activo En instagram Arroba Uciel Luna Igual punto MX Arroba Uciel Luna MX En twitter Estamos como Uciel Luna MX También Y en todas las plataformas Digitales Pueden encontrar La música Spotify Apple Music iTunes Este Creo que ya no existe El El google music Algo así Play 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 music Algo así Y ahora es el youtube Ajá Youtube music En todas esas Plataformas digitales Nos encuentran como Uciel Luna Ahorita las plataformas digitales Nos ayudan Mucho para que Conozcan nuestro trabajo Entonces por ahí Nos pueden escuchar En youtube En todos lados Incluso si googlean Ahí Uciel Luna Ahí aparece Perfecto amigo Eh En que se inspira Uciel Luna Para crear su música En que se inspira Uciel Luna Para hacer su música En la vida Principalmente La vida para mi Es algo muy valioso Que hasta Incluso no hace mucho Este Yo No valoraba Quiero hacer como Un paréntesis Porque este Empecé a tomarle Aprecio a la vida Porque Yo tuve un momento Como de De mucha debilidad En mi juventud Hace algunos años Donde Pues si Caí en En algunos vicios En algunas situaciones Pero gracias a Dios Este Regresé al camino Aquí estoy Y ahora le doy Más significado a eso La vida para mi Es este Es como una musa Y Cada vez que Que voy a hacer algo Sea Rememorar una letra De un compositor O algo que yo he escrito Este Lo trabajo así La Digo la vida Porque Durante la vida Yo hago muchas cosas A mi me gusta mucho Este A lo mejor En un rato Este Eh Tocar una guitarra Este Pintar un cuadro Este Salir a un lugar Compartir con mi familia Entonces Este En esos En esos Momentos Mi subconsciente Guarda cosas Guarda esos Acontecimientos especiales Y cuando me siento En un momento A hacer un trabajo De producción O un trabajo De producción O un trabajo De planeación Para alguna canción Entonces se manifiesta Mi subconsciente Y empiezo a sacar Cosas Que me han sucedido En la vida Y las empiezo A depositar En En esa canción En ese trabajo Y eso es lo que Que me inspira Sobre todo También Pues mi familia ¿No? Que siempre está Pues ahí cerca También me inspira muchísimo Este Y vaya Creo que es lo más importante Pero Me inspira todo Los paisajes Este No sé Todo 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 Muy bien ¿En qué eventos Has participado Y en dónde? Coméntanos un poquito Pues gracias a Dios Hemos participado Ya en Diferentes Escenarios Este No No voy a A A menospreciar A nada Porque este Todos son Importantes Entonces Hemos cantado Desde Desde un café Hasta Este Escenarios Importantes Como Este Si hablamos de Oaxaca Las fiestas de la guecha El teatro Alcalá Hace Una semana Precisamente Estuvimos en Los martes de brujas De manera virtual Que también es un Escenario Muy importante Entonces Hay Hay Muchos No Quisiera yo Este Decir Estos 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 Son los más relevantes Porque todos Han sido Importantes para mí Todos me han regalado Algo Y Y Es 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 un ciclo Pues Entonces Hoy puedo estar En En un teatro Mañana puedo estar Este En una En un parque Cantando A lo mejor En alguna casa Y todos son especiales Todos Siempre tienen algo Que regalarme Bueno Qué bueno que pienses así Menciónanos Acerca De tus Producciones Discográficas Ok Este Pues la primera Que Del año 2011 Que es Tonadas de mar Es una Producción Que estuvo A cargo Este Héctor Díaz Que es un gran Músico Oaxaqueño Esta Este disco Rememora La canción Popular Compositores Oaxaqueños Y algunos Latinoamericanos Del mundo Este Está Influenciado Por géneros Contemporáneos Este Hay fusión Ahí Entonces Incluso Incluso Géneros De mar Géneros Este De la ciudad Del campo Y llamémoslo Así Y este Y esto Nada de mar Y esa fue La producción Que me abrió Muchas puertas Muchas ventanas Para poder Este Que la gente Conociera mi trabajo Hay Algunos Sencillos Este Como Quiero ser Y la Martíniana Que estas Son colaboraciones Con un ensamble Que se llama Ensamble Siete machos Estas son Cuestiones De Son canciones Que están hechas Con instrumentos De viento Pero Con una particularidad Son solamente Siete instrumentos Cada Cada instrumento Hace algo muy importante Fue una experiencia Muy Muy bonita Este Hay un sencillo Que es con una banda De música Hubo un tiempo En el que yo estuve Trabajando mucho Con las bandas Filarmónicas Y esa fue una No es un ciclo Que yo he cerrado Porque ahorita Por la pandemia No hemos podido Pero siempre disfruto Mucho Cantar con bandas Filarmónicas Y hay por ahí Un sencillo Que es Tututepeque Es una chilena De aquí De mi tierra Mi municipio Y este último disco Que estrenamos El año pasado Se llama Viaje Es un disco Alternativo Este Los géneros Aquí pues Este Son Más contemporáneos Hay pop Electropop Hay funky Hay reggae Hay un poco ahí Como de Chilena Pop Entonces Hay muchas cosas Hay este Algo muy Tranquilo Que es solamente Con piano Y este Este disco Es una catarsis De una De un ciclo De mi vida Que lo que hablaba Hace rato Donde Fue un ciclo Como un poco Difícil Pero que al final De cuentas Al final del túnel Vi la luz Entonces Aquí cuento Mi historia Este disco Cuando inició La pandemia Lo 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 lanzamos De manera virtual Lo cantamos Pero los discos Físicos Están todavía Pues en espera Entonces Para quienes quieran Adquirir el disco De viaje Lo tenemos Entonces Ahí en redes sociales Me pueden escribir Y con muchísimo gusto Se los espero Hemos llegado a casa Ahorita hay otro sencillo Ahí en las plataformas Que es este El penúltimo beso Este Este Sencillo Es parte del nuevo disco Es un nuevo disco Que estoy trabajando Que estoy haciendo Donde voy a rememorar Nuevamente Hago música Tradicional Rememora Compositores Solamente Oaxaqueños En este disco Pero este disco Va a tener algo En particular Que aquí Voy a hacer el trabajo Que hace Uciel Porque este Va a ser como Como un disco Biográfico Entonces este En 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 cada canción Voy a Contar una historia ¿Qué le dirías A Esos jóvenes Que Están Iniciando En el Proyecto De la música ¿Qué le dirías A ellos que están Empezando Y que apenas están Haciendo sus pininos ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? Pues Pues Dentro de lo que yo He podido hacer Lo poco que he podido Hacer como Intérprete Como músico Pues Me ha costado Porque En primera Hay que tener Mucha disciplina Hay que tener Mucho valor Mucho valor Para hacer las cosas Este Si Si decimos Sí Porque sí Lo vamos a hacer Y lo vamos a terminar Este Se necesita Valor También Para Para tocar Puertas Porque Pues El mundo De la música Independiente Es difícil Hay que tocar Puertas Hay que Hay que Escribir Hay que Pedir Este Los espacios Yo también Lo hice Yo también Este Le escribía A mucha gente Si alguien Nos dice que no No es por No es un momento Para decir Ah pues aquí Todo se acaba Este Hay que seguir Buscando 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 Y algún espacio En uno En dos En tres En diez En veinte Este Vamos a tener La oportunidad De que nos escuchen Y si se nos da La oportunidad Pues trabajar mucho Prepararse Bien Este Y siempre hacerlo Con amor Con Con dedicación Con Con alegría Déjame te comento Ahorita vamos a hacer Un espacio Este Te quiero invitar A ti Y a los amigos Que nos están viendo A que visiten La galería De angular BR Artgalery .com Ellos tienen Una sede En París Y En esa galería Pueden apreciar Diferentes técnicas De arte Diferentes artistas A nivel internacional De hecho Me comentas Que también Te gusta pintar ¿No? Así que Date una vuelta En el enlace Y vas a ver Que vas a encontrar Muy material En cuestión de arte Perfecto Otro Otro Como comentario También Este Los invitamos A que disfruten A los amigos Que nos están viendo A que se metan A las plataformas De música Y pongan En el buscador O si es luna Y ellos van a aparecer Todas sus discografías Y que mejor Si escuchan música Y disfrutan Una taza de café Hace falta la mía Pero ya Ahorita En un ratito Pues nosotros También estamos Te comento Que son amigos Míos La Anchuela Café Gourmet Ellos Igual Son unos jóvenes Emprendedores Que le están Metiendo Bastante energía Y Como todo Oaxaqueño Están Bien puestos Y bien Interesante También su producto Por ahí te invito A que los conozcas Claro que sí Listo Pues amigo Ciel Algo más Que quisieras Comentar Para finalizar Esta charla Pues Decirle a todos Ahí Quienes nos están Viendo Que Pues Los tiempos Que han cambiado Un poco Por la pandemia Por el COVID Pero esto No es una Situación Para Pues quedarse Sentados Quedarse en la zona De confort Si no Es Creo que son Momentos de reto También para hacer Cosas nuevas Este Para A lo mejor Para mí Para mis compañeros Músicos Artistas Pues ha sido Como también Un momento Un poco difícil Porque Pues quienes Hacemos conciertos Pues se necesita De lo presencial Pero tampoco Ese es un momento Para Para Sentirse Triste Para Decepcionarse Es un momento Para hacer Cosas nuevas Las plataformas Digitales Ahí están Los Los Conciertos Por streaming Este Muchas cosas Entonces Este Echarle muchas ganas La pandemia Dar o temprano Este Tiene que terminar Porque El ser humano Pues es Está Está Yo que Sé que está Preparado Para eso Para enfrentar Diferentes Cosas Lo Se ha demostrado A lo largo De la historia Y pues Pronto vamos A salir Este Y a cuidarnos Mucho A cuidar Este A los papás A los abuelitos A todos Este Va a llegar El momento En que Vamos a cantar Y vamos A estar Ahí Saludándonos Claro Y pues A ustedes A Enlace Ciudadano A ti Israel Este Agradecerte Enormemente Por Por Este El espacio Por la invitación Este Es Verdaderamente Gratificante El hecho De que Piensen En Nosotros Este Para poder Compartir Lo que Hacemos Ahorita También En Pandemia Este Es bonito Platicar Con ustedes Con la gente Sobre lo que Hacemos Entonces Es Es un buen Relax Para Este Echar Charla A mi Me gusta Mucho Platicar Entonces Pues Agradecerles A ustedes A lo mejor Las Los modos Son diferentes Pero pues Aquí estamos Aquí estamos Desde casa Desde casa Y todo Desde casa Lo podemos Disfrutar De la misma Manera Y pues Muchísimas Gracias a ustedes A tu Espacio Y a toda la gente Por habernos Escuchado un ratito Por acá Muy bien Uciel Pues Que no sea Para empezar Bueno Es un placer Para nosotros Poder haberte Tenido en este Espacio La verdad Que valoramos A cada una De las personas Que han Estado Y que van a estar Nosotros Con mucho gusto Este espacio Está abierto Para ustedes Para ti en especial Uciel Gracias De parte del equipo De parte mía Te deseamos Muchos éxitos Este año Gracias A pesar de las adversidades Se puede Como tú bien lo dices Se puede salir adelante Y estamos seguros Que así va a ser Y que no sea La última vez Que nos visites Virtualmente O ya sea Física o virtualmente Vamos a estar Muy pendientes De todas tus actividades Que estés realizando Y con mucho gusto Vamos a poder Comentarle A nuestros amigos Porque estoy seguro Que van a Seguir A empezar a seguir En tus redes sociales Y van a empezar A escuchar música Y de verdad Que tienes un buen estilo Muy tranquilo Muy ameno Muy rico La voz Muy privilegiada También Y de verdad No es porque Seamos oaxaqueños O no es porque Lo diga yo Si no es porque Tu trabajo Lo ha demostrado Tu trabajo Ahí está Y cualquiera Puede ir Y buscarlo Y juzgar O poner un criterio ¿No? Muchísimas gracias Sí Pues lo hacemos Con mucho cariño Con mucho amor Para que lo disfruten Este Pues qué bonitas palabras Gracias De verdad Gracias Y también Aquí estamos Para lo que ustedes Necesiten En la mejor disposición Claro Pues nos estamos viendo Amigos Recuerden Compartir este video Suscribirse A las diferentes redes Sociales Que tiene Enlace Ciudadano Y pues Estén muy pendientes Porque van a venir Próximos invitados Con temas muy interesantes Con proyectos muy interesantes Y también Que son base De inspiración Para las personas Que apenas estamos empezando En diferentes proyectos Bueno Hasta la próxima Nos vemos Música 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 Rallando el sol Te anunciaré Mi despedida Música ¿Quién sabe a dónde iré? Sin comprender Por qué Tal vez tu corazón Comprenda mi dolor Deja que imprima El penúltimo beso En ti Música Yo no sé Yo no sé Yo no sé Por qué Me marcharé Solo sé Que por tu amor Volveré Junto a ti A besarte Otra vez Quiéreme 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 Como te quiero A ti Bésame Como te beso Y espero Que nunca Te olvides De mí Música Música